Su majestad contó con un pilar insustituible en determinados momentos importantes. Ahora sale a la luz el nombre que se mantenía a las sombras de Zarzuela. La reina Leticia, 51 años, volvió a ser noticia tras la recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en España en el Palacio Real de Madrid que se celebra cada enero. El dress code para las mujeres estaba estipulado de largo y su majestad, por supuesto, lo cumplió a rajatabla, como siempre, en esta oportunidad, según expertos, se decantó por la costurera de Zarzuela. La madre de la princesa Leonor, y de la infanta Sofía lució un vestido largo de tafetán en color azul, de corte camisero, manga larga y escote en V con falda de vuelo lazada que se escapó del radar de los críticos de moda. Tomando esto en cuenta, aseguran que se trataría de una obra creada por la costurera de Zarzuela, inspirada en los gustos y en el estilo de su majestad. La costurera de Zarzuela, un misterio que solo la reina Leticia conoce. Desde que llegó a la Casa Real, la reina Leticia siempre se destacó por ser un referente de moda, incluso, las revistas internacionales la califican como la monarca mejor vestida, y la que menos invierte en su armario. Muchas piezas son de firmas conocidas, y tienen gran preponderancia las made in Spain, pero hay también otras que son un misterio, al parecer, creaciones de la costurera de Zarzuela. Los expertos en moda llegaron a esta conclusión, debido a que ciertos ejemplares no forman parte de ningún catálogo de las firmas que suelen ser de su preferencia. El trabajo de la modista o modisto del palacio consiste en adaptar cada atuendo a la figura de su majestad, es por esta razón, que las prendas que luce parecieran que son confeccionadas exclusivamente a su medida. Según fuentes extraoficiales, las principales labores de la costurera de Zarzuela que prefiere mantenerse en el anonimato son, modificar costuras, arreglar, bajos y adaptar prendas para cumplir con el protocolo real. Pero, la parte más importante de su trabajo podría ser confeccionar diseños exclusivos, únicos y originales para la reina Letizia. Entre las creaciones más destacadas para la reina consorte se pueden recordar, el vestido Tuit que estrenó en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte de 2017. El abrigo vestido que tiene en varios colores, el vestido capa, que fue todo un suceso, el vestido blanco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022. La falda rosa de la recepción del cuerpo diplomático acreditado en el Palacio Real en el 2023, y el vestido con escote tendencia que llevó para el 25 aniversario de la razón. ¿Qué hacía la reina Letizia antes? La reina Letizia es licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, y tiene un máster de Periodismo Audiovisual otorgado por el Instituto de Estudios de Periodismo Audiovisual. Como profesional se inició en la cadena estadounidense Bloomberg bajo la supervisión de Agencia F.